En viejitas pero bonitas presentamos las hermanitas Navarro. Te quiero, aunque dudes de mí, te adoro, te adoro, te adoro, aunque digas que no te quiero, te quiero, aunque dudes de mí, te adoro, te adoro, te adoro. Dame un besito, otro chiquito, ven más juntito más, otro chiquito, más más juntito, otro poquitito más, aunque digas que no te quiero, te quiero, te quiero, aunque dudes de mí, te adoro, te adoro, te adoro. Viejitas pero bonitas, Tres Grupero Televisa California. ¿Cuál rolita quieres escuchar? Envía mensaje Facebook Tres Grupero Oficial.